El canal de las estrellas El canal de las estrellas Nuestras tradiciones navideñas Posadas, pastorelas, el nacimiento Y las canciones más bellas de esta época Todo esto en un sensacional videocassette Acompañe su Navidad con las más hermosas canciones Interpretadas por estrellas como Sasha Yuli Tatiana Todo este y este amor En la Navidad Lleve a su hogar este paquete navideño El videocassette y un bellísimo nacimiento Con 16 hermosas figuritas Desde los borrellitos Hasta el mito Jesús Además un estuche de pinturas para darle color Y crear el más bello Y auténtico nacimiento Por sólo 24,95 Hágale un gran regalo a su familia Escriba ya enviando su cheque money order A la dirección Datel O llame ahora al 1-834-DATEL Para recibir a tiempo su paquete navideño El mole El sabor de nuestra tradición Qué sazón tenía Sor Andrea El mole Es un manjar mestizo Mezcla de costumbres Y de sabores Indígenas y criollos Obra barroca Como la capilla del rosario O un soneto de Sor Juana Plato suculento y audaz Que da carácter ritual A nuestra cocina Quien lo come Nunca lo olvida El mole poblano Con su firmamento de ajonjolí Una estrella más Del canal de las estrellas Canal de las estrellas La adoración nace de un corazón agradecido a Dios Su palabra nos permite mirar su grandeza Y así poder expresarla a través del canto El cual es Inspiración divina De la serie de productos especiales Presentamos Inspiración divina Este paquete único contiene Un audio cassette con las 10 canciones cristianas Más reconocidas Junto con esto Encontrará las pistas de los temas originales Para que usted Para que usted los cante con los suyos Además usted recibirá gratis el cancionero con las letras Y hermosos pensamientos que enriquecerán su espíritu Todo esto En un precioso estuche Que conservará toda la vida Ordenelo hoy Y comparta este tesoro de inspiración divina Esta promoción No se vende en tiendas El domingo Disfruta el talento De los mejores exponentes De la música moderna No te duermas Y vive cuando el día se hace viejo Al ritmo de las relevantes notas musicales En El sabor de la noche Te esperamos a las 10 de la noche Por el canal de las estrellas De lunes a viernes ¿Una huérfana? Me iré Para siempre ¿Tú crees que su papá y mi mamá se van a casar? Pero no es correcto que una sirvienta ponga los ojos en el hijo de la familia No sé qué harías sin ti, Gloria Le di la noción de mí misma Mi familia, si es que la tuve Chispita A las 5 de la tarde Por el canal de las estrellas Está usted viendo Galavision El canal de las estrellas Atención, atención Regresa el ídolo de México Rigo Tomar Rigo Tomar Rigo Tomar Y su costa azul En una super selección musical Que lo dejará con la sangre enloquecida por bailar 62 de los éxitos más sonados de esta leyenda musical de México 20 años de historia en 6 audio cassettes de alta fidelidad En un lujoso empaque que presenta la antología de un ídolo que arrastra multitudes Ordene hoy mismo esta tremenda colección musical llamando al 1-800-833-4403 1-800-833-4403 El domingo La pasión llega a su pantalla con las actuaciones de Isela Vega y Milton Rodríguez en la película El festín de la loba Que trabajen Trabajan de sol a sol Que trabajen más Y dejen de fornicar y tener hijos Vamos a ver esa estúpida de Mónica Trae su regalo Es un libro de arte Esto no es arte Es pornografía La película del domingo lo espera a las 10.30 de la noche Por el canal de las estrellas De lunes a viernes Esta muchacha se metió aquí a robarnos Siempre he sido de la opinión que mi hermana no debe saber lo que... Lo que hay entre tú y yo Eres bonita Tengo la seguridad de que tú te casas con Leonela Me he propuesto que tú te cases con Ricardo Oye, Mónica Mi mamá era bonita Rosa Salvaje A las 5.30 de la tarde Por el canal de las estrellas ¿Qué no oíste a tu mamá que recojas los juguetes? O los recoges o te pego ¿Por qué se portará tan mal este niño? No ¿Cree usted que pegándole a sus hijos corrige un mal comportamiento? El mundo del libro le ofrece una excelente selección de cuatro libros escritos por expertos Que le ayudarán a ser mejores padres e inculcar a sus hijos los mejores valores del ser humano Enseñar a vivir Guía a sus hijos de una forma fácil y sencilla hacia una vida plena y productiva Educar con disciplina La orientación del carácter se logra a través de la disciplina en la vida diaria Su hijo puede ser un ganador Conozca mejor el potencial de su hijo y sus aptitudes ¿Cómo ser padres hoy? Aprenda a resolver la agresividad de sus hijos Sus rivalidades, sus miedos, sus crisis Logre la armonía familiar con las guías Educando a sus hijos Por sólo 34.95 Llamando hoy mismo al 1-883-Libro Fonofisa presenta al Grupo Liberación Con su nuevo ritmo, Entre Nubes Escuche al Grupo Liberación Y vuele Entre Nubes ¡Cómplelo ya! Y ganó a la piratería El mundo está de cabeza con Anabel Disfruta la alegría y las ocurrencias que te pondrán a girar durante 60 minutos alrededor del buen humor Le gusta bailar Y cuando está arrojando ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Qué crees? Se me está empezando a bajar el efecto Anabel No te la pierdas No te la pierdas y mírala de pies y cabeza Estas son las raíces de nuestra tradición En tu tronco En tu tronco se dibujan misterios insondables Eres sabio, viejo Tu memoria de corteza registra toda nuestra historia Lástima que no hables, Tule ¿Por qué no entiendo tu lenguaje? Cobíjanos, pues, con tu sombra silenciosa El Tule, rey de los abuelos Una estrella más del canal de las estrellas Canal de las estrellas Conovisa presenta a los Tigres del Norte Incansables, lo nuevo, nuevo de los Tigres del Norte Escucha a los ídolos del pueblo Los Incansables, los Tigres del Norte Se ven en su tienda favorita Y ganó a la piratería Muérase deprisa o muévase de risa Con el programa más acelerado de la televisión Ándale Allá, por favor, ya, ya Ya es una tras otra al rato ¿Y para levantarte? Para levantarte es el problema No, para levantarte tienes que llamar a alguien a fuerza El mero mero pa es Yeah, yeah, no es fea Que no le gane la risa Y vea, ándale, con Paco Stanley Todos los días por el canal de las estrellas Este martes será bienvenida al año nuevo en el canal de las estrellas Acompañado de las grandes luminarias del siglo mexicano María Félix Jorge Negrete Pedro Infante Arturo de Córdoba María Elena Márquez Y Dolores del Río Con la película Reportaje Tantas cosas Feliz año nuevo Y al terminar Disfrute del especial en vivo Feliz año nuevo 1992 Con la presencia de Luis Miguel Daniela Romo Mijares Y Eduardo Capetillo Conducen este programa en vivo Paco Stanley Anabel Angélica Rivera Y muchas estrellas más Reciba el año nuevo en el canal de las estrellas A partir de las nueve de la noche Está usted viendo Galavisión El canal de las estrellas A ver amigos ¿Qué tal anda su inglés? Jorge ¿Cómo se dice abrazo? ¿Race? Hombre ¿Lulú? La verdad no sé Luis ¡Ja! ¡Correcto! Ahora díganme ¿Qué significa el español? ¡Follow me! No tengo ni idea ¡Lulú! ¿Polleto? No, santo Hombre A ver tú Significa ¡Síganme! Oye Luis ¿Cómo le haces para saber tanto? Pues yo compré mi diccionario Follow me El mundo del libro lo tiene A sólo 24.95 Está producido por La Ruz El diccionario oficial de Follow me El programa de gran éxito De la BBC de Londres Sensacional Oye ¿Y qué tanto lo usas? Hombre Todo el tiempo Es de lo más práctico Me sirve para mi trabajo Y para toda mi familia En su vida diaria Fíjate que inclusive Tiene el inglés Que se usa en este país Pues te felicito Y a la vez te dejo Voy corriendo a llamarles Ahorita mismo ¡Claro! Con tu compra te regalan Un minicurso de inglés práctico 1-800-34-DATEL 1-800-34-DATEL FONMOVISA presenta 10 años de éxitos musicales Las canciones y los artistas Más populares de la década De los ochentas 10 años de éxitos Y 10 cassetos y bis Con 15 temas inolvidables En cada uno Será tu cárcel Y nunca saldrá ¡Cómprelos por separado! Toda la serie Díganlo a la piratería ¡Espectacular! En vivo y en directo El Canal de las Estrellas Presenta ¡Feliz Año Nuevo 1992! ¡Tenga un Feliz Año Nuevo! Enlazándose desde Acapulco Puebla y la Ciudad Benéfico Con Luis Juguet Daniela Romo Miljares Y Eduardo Patetito La fiesta musical Con las más grandes figuras El Canal de las Estrellas Presenta ¡Feliz Año Nuevo 1992! Martes 11 de la noche Esta Navidad Sueña Sueña despierto Recuerda que cuando soñamos No existen las distancias Y la fuerza de tus sentimientos Te llevará Hasta donde tú lo desees Sueña con fe Con certidumbre Con todas tus fuerzas Y cuando despiertes Verás que todo es posible Solo si tú quieres ¡Feliz Realidad! Y próspero Año Nuevo Televisa Padre, ¿qué piensas? Nada, hija Pensaba Pensaba Sabes Esta Navidad La vamos a pasar Con los abuelos Cosieties Con los abuelos Sonata Sonata Caparde Sonata umes